Bueno, sí, buenos días a todas las venezolanas y los venezolanos. Estamos pues ya en pleno desarrollo de esta operación ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos desde las dos y media de la mañana desplegando unidades en cinco sectores que abarcan toda la extensión de la avenida Francisco de Miranda. En esos cinco sectores va a haber áreas vitales de control, va a haber áreas de permanente patrullaje durante las 24 horas para ya no serán operaciones de orden público, sino de seguridad ciudadana. De manera que todos los habitantes de Chacaba a partir de este momento puedan ya volver a vivir, volver a disfrutar de este bonito municipio, volver a caminar en las tardes, hacer sus actividades normales, ir a sus colegios, abrir sus comercios y empezar a vivir, que es lo más importante. Esa es la misión que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Ya hemos desplegado toda la unidad en los cinco sectores y desde las cuatro y media estoy llamando al alcalde de Chacaba, espero que se reporten los próximos minutos, para reunirme con él aquí mismo en la Plaza Altamira y que empiece pues él a tomar el control de lo que es la parte del arreglo, la recuperación de los espacios públicos para que vuelva la normalidad a este importante municipio de Caracas. Su llamado a los habitantes, quería preguntarle también, ¿se va a garantizar el libre tránsito en la Francisco de Miranda por esta zona, por la avenida Luis Roche, el metro de Caracas de Altamira, qué nos puedes decir? Sí, como ya tú puedes ver, ya están circulando los vehículos de transporte público, vehículos privados, por la avenida Francisco de Miranda, en este sector que tenía ya bastantes días una especie de claustro impuesto por la violencia de Voluntad Popular y del partido María Corina Machado y todas esas personas que durante más de ya casi un mes han utilizado este punto como un centro de generación de violencia. Es el único punto en Caracas donde se mantenía esa situación y por eso hemos tomado la decisión, por orden del presidente, de tomar el control de este espacio. Nosotros estamos desplegando, te repito, cinco cuadrantes de patrullaje y seguridad en áreas vitales del municipio de Chacao y bueno, haremos entrega de esto posteriormente al alcalde una vez que se presente aquí en la plaza. Los habitantes de Chacao tienen garantizada su circulación por la Francisco de Miranda, tienen garantizada su seguridad en todos sus espacios. Salgan a la calle, vayan a su colegio, vayan a su trabajo, empiecen a disfrutar de nuevo la vida en este bonito municipio que para eso estamos nosotros aquí protegiendo a la ciudadanía de estos grupos extremadamente violentos que se han concentrado en este sitio.